el aura humana es el hombre mismo manifiesto en todos los planos de conciencia todo lo que existe tanto en los planos inferiores como en los superiores desde el más insignificante átomo hasta el más excelso arcángel todo absolutamente emite luz producen emanaciones y esta atmósfera fluida sutil que envuelve a todas las cosas es justamente a lo que lo llamamos el aura evidentemente no es visible para todos pero para aquellos que han agudizado sus sentidos internos como los clarividentes la manifestación combinada de nuestros cuerpos inferiores más la radiación de nuestros chakras influencias del reflejo de nuestro espíritu forman este campo electromagnético mejor conocido como el aura que es esta corriente de energía que envuelve a cada ser humano y tiene un efecto a su vez sobre el cuerpo físico poniéndolo en actividad de acuerdo a la naturaleza de la energía que éste esté predominando en el momento por ejemplo una persona de aura débil mostrará un debilitamiento físico y también ésta nos revela aspectos psicológicos en otras palabras el ahora revela realmente a la persona este campo está formado con nuestras propias emanaciones de sentimientos pensamientos y emociones es por eso que nosotros determinamos su estado cuando comprendemos esto somos conscientes de que la forma o estado de nuestra aura hablará mucho de nosotros mismos ya que en el aura pueden manifestarse cambios en algunos se enancha se amplía se puede volver luminosa potente puede poseer vibraciones intensas y colores espléndidos en otros por el contrario se puede volver pequeña apagada diforme presentando heridas fisuras manchas oscuras adelgazamiento del campo áurico completa o en zonas específicas al igual que el aura del hombre lo envuelve lo rodea así también el aura del planeta que también es un gran ser rodea y envuelve a todas las criaturas que habitan en él podría decirse que es la atmósfera energética del mundo a través de nuestra aura se produce un intercambio ininterrumpido entre nosotros las fuerzas de la naturaleza y del cosmos todas las influencias cósmicas planetarias zodiacales que se difunden constantemente por el espacio llegan hasta nosotros y a través de la calidad de nuestra aura de su sensibilidad de su grado de pureza y de colores que posea recibimos el impacto de estas fuerzas el aura hace la función de antena es un aparato receptor de mensajes ondas fuerzas que proceden del universo supongamos ahora que hay en el mundo ciertas influencias nefastas si tienen un aura muy potente luminosa estas fuerzas no podrán penetrar ni llegar hasta su conciencia para afectarlas debilitarlas o traerles complicaciones pero si del contrario poseen un aura débil estas influencias así podrían afectarlas como sucede muy a menudo sin saber por qué nos sentimos muy mal enfermos agobiados cansados etcétera el aura es algo más complejo es una combinación de todas nuestras materias sutiles y cada una de ellas debido a sus emanaciones particulares añaden nuevos aspectos el cuerpo etérico el cuerpo astral y el cuerpo mental debido a su actividad e inercia sus cualidades o defectos añaden otras emanaciones otros colores a esta primera aura revelando de este modo la naturaleza de sus sentimientos y sus pensamientos si los cuerpos causal búdico y étnico están despiertos añaden otros colores más luminosos otras vibraciones más potentes el ahora es como un libro abierto pero un libro de tal sutilidad que resulta difícil formarse una idea del mismo modo que no existen dos criaturas con la misma huella digital tampoco existen dos criaturas que posean la misma aura ya que el aura representa la totalidad del ser humano si el hombre es puro su obra se vuelve limpio y transparente si es inteligente sobre es mucho más luminosa si vive una vida intensa vibra enormemente si tiene una gran voluntad se vuelve muy potente si está inmerso en cuestiones espirituales se expande volviéndose inmensa cómo ver el aura antes de comenzar hay que tener unas cosas en cuenta para poder ver el aura en primera instancia es necesario tener un trabajo y limpio nuestros cuerpos energéticos así no será necesario forzar la vista y ésta empezará a habilitarse de forma natural ya que si no trabajamos ni limpiamos nuestra energía sólo llegaremos a cierto punto con esta visión sin poder avanzar más el siguiente ejercicio práctiquenlo bajo responsabilidad y de forma progresiva comenzando solamente unos 5 a 10 minutos de práctica de lo contrario denotarán se quedan en los ojos debilitamiento y dolores de cabeza para comenzar empezaremos relajándolos a través de la respiración y bajando toda tensión de estrés y ansiedad por unos minutos entre más tranquilos y relajados estén más fácil se les hará hacer el ejercicio ahora que ya se han relajado vamos a buscar un lugar iluminado y en una de las manos vamos a marcar con un lápiz un punto en el centro de ella seguido a esto coloquen su mano sobre una pared blanca una hoja blanca observando de manera relajada el punto que marcaron con anterioridad intentando mirar alrededor de su mano sin correr la vista del punto dibujado de este modo empezarán a desarrollar una visión más panorámica así empezarán a ver el aura de reojo al ver el aura de reojo estamos omitiendo el juicio y el ego por eso con esa zona de la vista es mucho más fácil ver el aura o entidades etéreas cuando una persona tiene sus cuerpos energéticos limpios y equilibrados esa visión se va ampliando hasta poder ver el aura de frente sin ninguna complicación los colores del aura esto será una reseña de cada color ya que la pigmentación del aura siempre dependerá de varios factores y aclarar que un aura de un color hermoso siempre denotará las cualidades positivas pero si el mismo color muestra una tonalidad oscura esto expresará todo lo contrario la presencia del color rojo revela vitalidad y fortaleza manifiesta las pasiones humanas amor odio rencor y valor deberás poner especial atención en las matices del color un color rojo oscuro intenso declara una fuerte tendencia al egoísmo a diferencia de un color más nebuloso que indica crueldad y codicia pero si tu aura es de color rojo brillante no claro se revera en ti una ambición para lograr todos tus objetivos eres valiente y generoso eres una persona cariñosa amable y pendiente de los que quieres entre más oscuro sea el rojo de tu aura más desfavorables son los aspectos que le representan el color naranja este color representa una actividad armoniosa de equilibrio constante si tu aura es de este color brillante opaco eres una persona saludable portador de vitalidad si es un color anaranjado rojizo eres orgulloso y egoísta en general los colores del aura el anaranjado es fuerza vital energía del sol además hace referencia a los seres energéticos activos y de personalidad vital el amarillo es el color del intelecto y desde distintas tonalidades manifiesta un tipo de intelecto distinto es símbolo de concentración mental y del pensamiento por regla general el amarillo aparecen las personas optimistas y brillantes capaces de negociar e inteligentes ahora las matices de amarillo oscuros no son tan positivos denotan sospecha y celos cuando sólo aparecen ciertos tonos opacos de amarillo se puede hablar de una persona que pierde su tiempo divagando en fantasías el color verde el color de la verdad y de la curación el verde brillante claro es una señal de una persona versátil animosa adaptable y considerada es libre e independiente cuando la persona es envidiosa o celosa se observa un color de verde sucio para todos los casos los aspectos negativos del color verde son envidia y los celos subrayados a través de matices oscuros si el matiz del color verde es olivo podría ser una persona traicionera mentirosa o tramposa el color azul representa la espiritualidad la inspiración si tu aura está asociada a un color azul intenso eres una persona armoniosa artística y espiritual si el azul es brillante es confiado seguro y de un carácter agradable y positivo si esta aura tiene una presencia de color índigo es espiritualmente grande profundamente íntegro y sincero color violeta representa la espiritualidad y la intuición si mezclamos el azul que representa el conocimiento y el rojo vivo que significa la actividad lograremos el color violeta que es un significado más espiritual y un conocimiento ilimitado el color violeta no es tan común se trata de un color más espiritual se dice que las almas que están bajo la protección del violeta te está revelando grandeza y merecimiento vas a destacar por tu amor desinteresado y tu sabiduría el color blanco simboliza la pureza integridad y un alto nivel de espiritualidad por lo que esta aura se le relacionó con el chakra corona es decir el que se encuentra en la parte superior de la cabeza y rige el mundo divino el poder superior y la autoconciencia personas asociadas a las artes curativas y sanadoras refleja un aura blanca debido a que bloquean las energías negativas con su simple presencia pueden contrarrestar energías negativas el color rosa si tu obra es de un color rosa eres una persona de carácter tranquilo modesto y refinado normalmente el aura rosa no se ven en personas agresivas o dogmáticas se ve claramente en seres de vida tranquila rodeados de ambientes artísticos y bellos en el siguiente vídeo que realizaré será una meditación guiada para fortalecer y limpiar el aura ya que si quieren practicar la visión de aura es necesario mantener el aura limpia para facilitar el proceso nos vemos